A ver Causas, primero hay que ponerle el nombre A ver Listo Causas Que el último día se llame Fuka Primero que nada Fuka la ponemos Ahí está la papa Mejorada respecto al original Pero sigue siendo una papa No, saben que Listo men, ahí está Ahí está compadre Ahí está compadre, simplemente es una papa O sea, está ahí Y al chile que bueno que esté men Pero es como de, es una papa todavía men Vamos por mientras men Pues papa también Causa Que chingados de ti Le voy a poner al protagonista en el juego men Falta un tiempo Lo pondría en TurboGot si fue el de la Película, pero Ustedes es una Literal papa men Así que eso ¿Qué se puede decir? O sea, el cabrón está en blanco men Más allá de los agribillos No, no significa nada más que Simplemente por el agribillo que hacemos nosotros No se lo perdonare Pero él como tal pues Nada men O sea Tiene un pasado y todo eso Que no se explora Ni se dice nunca men Y es como de ¿Pa' qué men? Es una papa y ya Pero Fro Tú eres el persona Tú eres la papa Si soy yo Entonces chinga tu madre Lo dejo en papa Porque eso men Todos van a tener su propia experiencia Con este pendejo men Así que no Ni siquiera vale la pena decirle nada Compadre Así que eso men Yucatán compadre Una grande Definitivamente TurboGot Compadre La yucateca men Es de los pocos personajes reales Que hay en toda persona men Una grande men Esa personalidad está muy fuerte Déjame pelear con él Toda La pinche yucateca men Es de los pocos personajes Que son personajes reales men Que si están Que están desarrollados Que si están completamente Trabajados men Desarrollados Todo bonito compadre Y por eso Muchos vatos del personal La odian men Pero es un buen personaje La yucateca men O sea Legítimamente tiene sus fallas Tiene sus virtudes men Y va Y tal cual Empieza como una persona Completamente diferente A como acaba men Y al chile Que bonita es ver Toda su evolución men Porque a diferencia De todos los demás Se siente natural Y progresiva men Y eso está muy bonito Me gusta un chingo men Al chile es entendible The answer men Su actitud en The answer Es entendible men El problema es que Es un bodrio de juego The answer men Ese es básicamente Su problema Que es un bodrio de juego Compadre Así que eso Pero eso La vida hombre Ya no Ya no quiero hacerme pendejo Quiero ser buena persona Hombre Un grande Junpei compadre Un grande Junpei men Definitivamente Puede que sea un pendejo Pero es nuestro pendejo men Hermano conocio a una gótica Retomo sus pasiones Con tal de conseguir Cuca gótica Tremendo personaje Mil décimos Lo que la gotuzi Le hace A un mamagüevo Compadre Así que eso men Un gigantesco Junpei men Definitivamente Turbo gotzito men Te quiero mucho Junto y deidad El aquíjico men Lo voy a dejar En te quiero mucho Porque la parte esa De que tenga Toda la familia Me sigue enojando men Pero de nuevo Todo lo que es su motivación men Todo lo que es su desarrollo No tiene mucho desarrollo Así personal En la historia del juego men Y eso es un problema La verdad men Porque la mayoría del juego Se enfocan más que nada En hacer el alivio cómico De que Sabes que me Pinche puto perro Encanta el perro box men Eso me molesta men De que Más se toman su papel En hacerlo alivio cómico men Es más un alivio cómico Para el juego Y no me gusta tanto eso Compadre Si se hubiera explorado Mucho más Incluso con todo lo que nos dieron En reload men De todas formas Me parece que Pues faltó Por eso Aquí Aquíjico lo dejo aquí En te quiero mucho Porque sigue siendo un grande men Me gusta todo eso Sobre todo por las escenas extra Que le dieron en reload men Definitivamente Bonito men Amplió todo su personaje Y al chile Que bonito compadre Uy La la pinche Mitsuru men Pues solamente Es que estoy entre aquí Y aquí compadre Porque al chile La clasista men Pues yo creo que Con todo pesar y todo Pero la pongo en Me para la riata compadre Porque la verdad Me molesta mucho Que todo su desarrollo Fuera Sea fuera de cámara men Que realmente No se vea del todo El sufrimiento que tiene men Todo su duelo men 5 puntos por guerita Todo el duelo que tiene O sea Hubiera sido un punto Súper interesante Que hubiera tocado men El asunto del duelo Con su padre men Toda la pérdida men Todo lo de Lo de ser la primera Cés compadre Hubiera sido Tan 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 bonito Que hubieran explorado Aunque sea un poquito De ese trasfondo Que se ve que está ahí men Pero no Pero no Todo su pinche Eso salen Es que hubo Pinches pobres Y ya men Más allá de que la historia Este bonito y tal men Pero de nuevo En la historia No se sabe No se ve mucho de ella Realmente compadre Por ejemplo Que tiene una actitud Súper estoica Y así men No te dejan ver Realmente mucho de ella men Pero eso men De todos los es Yo creo que es mi menos Favorito compadre La tostadora compadre Definitivamente la tostadora Es más Hasta necesitamos uno más Men chingue su madre Men chingue su madre Necesitamos uno Una gigantesca La X compadre Una gigantesca La X compadre Todo Todo su pinche Social link Fue estarla pateando Y pateando Y pateando Y pateando men Ya está en el suelo A seguirla pateando Y a seguirla pateando men Y a seguirla Y a seguirla compadre Y a seguirla Y todavía Y básicamente Todo su social link Engloba todo lo que es el juego men Todo lo que es el juego Desde una perspectiva Súper personal Para que le agregues más cariño men Para que pegue más ¿Alguien dijo Colosio? Sí Para que agarre más Puerco al final men Pinche X Turbo Godzita Gigantesca men Enorme men Ver su evolución Desde ser Desde ser Mientras Y así men Hasta ser legítimamente La más humana del grupo Compadre Efectivamente Te quiero mucho Eguis Una gigantesca men Y por eso Acabando su social link men Pega todavía más Puerco al final men Pega más puerco al final Así que Mua men Chatmaru men Padre Maru men Deidad Maru compadre También Coloso men ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un gigantesco men ¿Por qué? Porque es un chat Porque es tremendo Tremendo Coloso men Tremendo gigante men Tremendo Nada más men ¿Por qué? Causa Me dio la mejor pieza De filosofía Que podía aplicar En mi vida men Me dijo Wow Una vez Y lo puedo aplicar Para toda mi vida compadre Me puedo quedar Con esa enseñanza Para toda la pinche vida Compadre Grande Deidad Maru men Gigantesco Y sobre todo Otra vez Su social link men También pega puerco men También pega puerco Y sobre todo men Suave Está suavecito Y hace wow Y sobre todo men La traducción Que le pusieron men Corocito Grande Corocito men Corocito bonito men Mua Mua men Ahora Ken compadre Ken Definitivamente compadre También se va Por Turbo God No Dejo que te quiero mucho La verdad men Dejo que te quiero mucho A Ken men Porque Porque De nuevo Ahí me gusta Muchísimo De verdad Me gusta muchísimo Como se trabajó Todo el asunto De la pérdida de su mamá Y todo eso En las películas men Y Cualquier cosa que no fuera Como las películas Para mi Queda muy por debajo En lo que se refiere Al apartado de Ken men Porque es de verdad Tan bonito como tratan eso men Como lo unen Cada vez más Al grupo CES men Eso si Las misiones lo unieron También mucho men Pero Yo creo que le hizo falta Mucho eso men Mucho para que realmente La pérdida de ahí Se sintiera todavía más fuerte men Para que se sintiera todavía más fuerte En el juego compadre Ahora vamos Uy men Definitivamente men Causa Por las cosas que metieron En Reload men Hijo de su puta madre men Hijo de la chingada men Reverendo con Se ardió men Al chile si me ardió compadre Al chile yo si me ardi men Yo si me ardi men Cuando vi todos los agregados Que le pusieron Que le pusieron en Reload men Uff Si me ardi men Si me ardí puerco men Con todas sus salidas Con todas sus misiones men Sigue pegando igual de puerco Obviamente su pérdida men No está tan bonita No está tan bonita Obviamente como lo de las películas men Pero con los agregados Que le pusieron de todas formas Como de Pinche Brian Como te quiero men Si la velocidad Si la velocidad Se lo llevó un día No lloran por él men Iba sonriendo men Pero Un grande shingiro compadre Sobre todo Para todo el peso Que significa para la historia Sigue siendo igual de fuerte men Pero más que nada Por esas misiones extra Que le pusieron Para el juego Digo para Reload men Si El chile me ardió Muy puerco men Causita 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 Compadre Compadre men Compadre Hasta necesitamos Todo uno Para él men Vivió Como murió men Siendo un asme reír Compadre Ay mamachita men Pinche kutsuki men Cayo de mi gracia men Ay mamachita Ese vato Predicaba la caída Y la caída vino a él Ay mamachita Pero eso causa Este hijo de su puta madre men Daño para siempre El humor de este chat men Daño para siempre La comedia de este chat Compadre Puede morir el hombre Pero la idea Jamás morirá Compadre Es que se nos cayó El humor Ay mamachita Vivió Como murió Cayendose de risa Me caigo De risa Ay mamachita Verdaderamente Se nos cayó Un grande men Ay Hizo un cancerbero Se lo duegas Grande Momados y kutsuki Compadre Para siempre Rompió internet Nethermano One Piece Aprende de Ah La 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 gótica men Honestamente men Yo la pongo La fan de Wanda menos emo Yo la pongo definitivamente En chinga tu madre compadre Porque al chile Es bonito Todo lo que hace Para Junpei como personaje, pero como tal ella no tiene mucho personaje, men, ella no tiene mucho personaje, es más que nada un una forma de avanzar el personaje de Junpei, men y sobre todo lo que me encabrona, men lo que hicieron con su resurrección y eso me sigue ardiendo puerco, men, y viendo que es el canon, me arde muy 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 puerco, men, me arde muy puerco, compadre, todos los personajes clanes están aquí, men tienen como constante, men, la muerte que venga una pendeja y me diga ay no, es porque amo mucho a este pendejo, quiero revivir es como de chinga tu madre o sea que si, todos pueden, todos aceptan la muerte excepto si tienes ganas de pene, men como de chinga tu madre, men eso no se hace causa, eso no se hace y por eso se queda en chinga tu madre, men odio demasiado lo que representa el personaje de Chidori y como tal para la trama lo que aporta no es como personaje lo que aporta es para el personaje de Junpei, men y por eso chinga tu madre Chidori con cariño porque al menos ayudó a mi causa a ser una mejor persona, men lo que más me molesta de su resurrección es que literal solo sucede porque nadie realmente hizo nada para que ella volviese si fuese toda una subtrama el tratar de traerla de regreso capaz lo dejaría pasar no, no, no es que ni siquiera que fuera una subtrama ni siquiera que fuera una emisión extra ni nada parecido, compadre sino que simplemente dentro de la trama se hubiera dejado eso, men que se hubiera dejado un atisbo de que tal vez vuelva tal vez vuelva o tal vez si hacemos una cosa tal vez vuelva o alguna chingadera así, men no que de repente se lo haya sacado de los huevos de que ah, sí es porque le dejó vida a las flores que le dio Junpei y las flores le regresaron la vida es como de no mames, men tengo una segunda oportunidad está bien, men pero no con una literal muerte puede ser con una muerte de personaje, men puede ser con una muerte muerte de personaje muerte de carácter muerte de este de motivaciones pero no una literal muerte eso está feo eso está mal hecho y eso está hecho como la cola, men por más feliz que haga Junpei, men sigo diciendo que la verdadera enseñanza hubiera impactado todavía más, men que de verdad se hubiera muerto, men y precisamente todo el personaje de Junpei no solo queda no solo queda este, bien mejora incluso más, men mejora incluso más compadre porque está bien ella murió y yo viviré por ella eso de que ay, ahora viviré por los dos es como de ya le estás quitando peso a ese sacrificio tan bonito solamente por decirme ah, sí, es que está viva y todo para empezar la pinche teurgia del Junpei, men ya no tiene sentido con eso hay que revive, men así de simple es que quien iba a matar a Chidori era al Junpei pero acogida lo de la Kijiko lo puedo perdonar, men porque es solo un detalle que no me gusta pero que puedo ignorar sin problema, men porque pues si teniendo padres buenos y todo lo que sea igual la gente tiene problemas, men pero no literalmente volviendo de la pinche muerte así que eso causa ahora el Jin ya lo hicieron un personaje es más de lo que puedo decir del del primero, men del original pinche el antipersonas XD, men lo hicieron un personaje, men o sea por no ni siquiera puedo decir de que tenga mucho desarrollo ni nada de eso pero por lo menos ya tiene algo, men en el original era simplemente yo estoy con Takaya y ya está, men así, no prometí nunca dejarlo y así, men pero por lo menos aquí te dicen de que no, este cabrón estuvo en mi peor momento estuvo que no me te matar y me dijo no te mates y es como de ah, bueno Atlus ahora será un sorpresa el DLC de la Aruta Femenina pero eso causa el anticez 2007, men simplemente está bien o sea está ahí ocupando espacio pero por lo menos por lo menos ya es un personaje, men y no simplemente parte de los del grupo igual al cricoso lo dejo en está bien, men porque de nuevo agregaron cosas bonitas agregaron cosas bonitas y yo pensé que de verdad iban a desarrollar más en todo su pasado en todo el trauma que le dejó este lo de ser un sujeto de experimentos o sea cosas que de verdad me dijeran algo de él, men pero no quedó en nada, men era bonito como empezó pero al final no quedó en nada como te va a partir la madre pinches es de caga y así, men era un chido de potencial para explorar lo que ha hecho el grupo Kirillo que son unos culeros, men para explorar el trauma de vivir, men para explorar la voluntad de seguir vivo a pesar de todo, men pero se quedó en nada de simplemente están ahí para cagar el palo y y ya el río el río oyes, compadre definitivamente ahora sí lo quiero mucho, compadre lo quiero lo quiero mucho, men no le llega el de la película obviamente me gusta mucho cómo se da el tratamiento en la película, men aquí la verdad sigo sintiendo que lo dejan muy como que metido con calzador un poquito ya más desarrollado pero metido con calzador, men pero me gusta lo que hizo Reload con su personaje ahora legítimamente es un personaje ya no es un recurso argumental eso es algo que me molestaba mucho en el original simplemente llegaba decía soy amigo de Junpei ni siquiera tu amigo y ahora resulta que todo el mundo le tiene cariño tal cual la de bro piensa que está en el equipo emoji de calavera y no te desarrollaban más en su relación no te desarrollaban más en su personaje nada simplemente aceptar que hola llegué aquí xd y llamen pero ahora la verdad es muy bonito todo lo que hicieron con su personaje me gusta mucho como reescribieron todo el asunto de que la verdad el vato no es que quiera ligar con morras men es que el vato es turboautista men el vato legítimamente es como de que onda morra quieres cenar algo porque legítimamente decía de morra quieres cenar algo quiero compañía hoy no me interesa ser tu novio pero 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 quieres cenar algo o sea de forma completamente desinteresada o simplemente por ser una buena persona oye quieres cenar algo y ya men eso me gusta mucho men el rioji quiere exacto men exacto le hicieron turboautista y al chile que bueno men también el hecho de que lo hayan integrado más con el grupo men y no con calzador men de que te hayan dado esas interacciones con rioji men eso lo elevó mucho como personaje la verdad men pero eso tan simple algo como eso que simplemente yo en el original era simplemente el chiste men de que ah si yo yo la traigo todas muertas hombre para que ahorita sea tal cual de quiero amigos oye oye quiero amigos como es eso de tener amigos yo quiero amigos quiero amigos puedes ser mi amigo por favor porque se hace mucho mucho chiste de que lo hacía nada más con las morras y ya está men pero en general iba con todo el mundo men con todo el mundo quería ser amigos y eso es lo bonito de su reescritura ahí men ya no te lo pinta como el pendejo que está buscando con el coito coito no men legítimamente quiero amigos quiero estar con personas men quiero sentir un vínculo con alguien men me gusta más como se logra en la película pero aquí le hicieron justicia la verdad men por lo menos ya lo volvieron un personaje real del que te preocupas escúchalo está buscando amigos uy causa el culiador de maestras profesional mi causa mi hermano mi compadre mi hediondo men y somos amigos y somos amigos si lo es men al chile que grande esa reescritura causas silencio el culiador de maestras está en sesión el c u l i a d o r de maestras va hasta arriba jalea m m m m definitivamente men coloso porque men es lo bonito del pinche kenji men en un juego donde todo el mundo está sufriendo donde todos temen la pérdida temen el duelo temen todas esas cosas este cabrón es solo un pendejo men o sea este cabrón solamente está en su propia fantasía estúpida men y tal cual es el amigo es el amigo que te juntas con él porque todos se lo agarran de bajada porque es un reverendo pendejo men el culiador va hasta arriba y abajo la moneda argentina o sea porque él se hizo chaquetas mentales por su propia cuenta si siguió siguió jalando la mente y acudiendo ideas men el hijo de su puta madre men o sea todo el problema que se hizo se lo hizo por cuenta propia men es un reverendo pendejo men pero a pesar de todo le sirvió para ser una mejor persona men a pesar de hacer sus chaquetas mentales y todo eso fue como de por primera vez se planteó ir a una universidad por primera vez se planteó realmente su futuro men aunque sea por la sed de cuca pero el vato lo hizo men más que nada lo pongo en coloso porque pinche kenny como me río con tus pendejadas eres un naco y estúpido men pero lo quiero un chingo al kenny men tal cual porque es un amigo pendejo men un reverendo pendejo men del que burlarte por decir y somos amigos men eres un reverendo pendejo chingas a tu madre como te enculaste por esa vieja que ya te dijo ya te dijo que ni siquiera eres nada de ella pero pero está bien pero está bien eres un pendejo pero eres mi pendejo hombre cada vez que se ligue en alguien que sea dos años mayor que ustedes men este cabrón sonríe todos tenemos un amigo conche su madre men y si no lo tienes te voy a decir telo compadre el amigo conche su madre es uno ay el pendejo de lo dagiri men al chile yo lo pongo en chinga a tu madre porque nada más caía mal men cae mal el vato bro dagiri aprende sus errores de social link puta eso es lo malo men que este vato legítimamente pues cae mal y pues eso por eso nunca lo he visto por completo men así que eso está completamente sesgado porque la verdad no lo ha acabado porque el vato nada más cae mal men nada más nada más cae mal y no hay como que un atisbo a diferencia de yo que sé coño que te da un atisbo de que algo se oculta de que alguna cosa de que que pedo algo estás compensando ahí que pedo que estás haciendo men con este cabrón a cada rato simplemente caes mal te dice que algo se oculta cuando te cuento una historia en su social link que revela luego que era era de su padre pues supongo que eso faltó un gancho real para que hace falta un gancho real para que te puedas encariñar con él men en fin este vato me cae mal men y no lo acabé por lo mismo así que completamente sesgado y no puedo decir nada más men porque simplemente cae mal men cae mal hace chingaderas y al menos hasta el momento que yo llegué men que era nivel 5 o 6 no le tocaba reflexionar de nada se sentía moralmente superior a todo el mundo men y es como de verga men cállate lo cico men no me estás ni siquiera un atisbo de que de que hay algo ahí men simplemente es como de chinga tu madre y eso men pero eso causa definitivamente los abuelos men abuelo coloso men abuelos colosos men de los primeros socialín y de los más poderosos compadre de primera son los agradables sujetos y de segundas la primera probada de lo que va todo el juego de toda la vida y la muerte y todo su arco de personaje con eso men al chile si da mucha tristeza men si da mucha tristeza todo eso compadre y es muy bonito ver la conclusión de eso de que si el pasado es bonito tenerlo en cuenta pero no hay que aferrarse al pasado men no hay que aferrarse al pasado para frenar para frenar el futuro compadre eso es muy bonito la verdad men y sobre todo la relación que desarrollan men que desarrollan con pepes como de ah los quiero un chingo men los quiero un chingo o sea legítimamente esos son tus abuelitos men y ver como se van encañando cada vez más con el pepe compadre es como de ah que bonito men la neta que bonito compadre quieran a sus abuelitos compadre quieran a sus abuelitos mano eso también es otro detalle que nos dice quieran a sus abuelitos mamagüevos que bonito men uff mi causa mi causa el Miyamoto el gangrenoso men definitivamente el gangrenoso se queda como turbogot men un grande el gangrenoso compadre lo quiere un chingo el gangrenoso men porque de nuevo también se da cuenta de que arriesgar su salud por algo tan trivial como eso no vale la pena compadre a pesar de que hay buenas intenciones en que puedes hacer una cosa no te debes de desvivir no debes de desvivirte no debes ponerte en peligro solamente por cumplir algo compadre porque tu vida vale más que cualquier cosa que hagas men y un grande el gangrenoso por darse cuenta después de tanto compadre al chile que grande y que bueno que se haya dado cuenta men la neta de tremendo desarrollo de personaje lo quiero mucho al Miyamoto men su mamá está muy rica así que por eso lo pongo en coloso se sonroja la verdad pues simplemente está bien no sexo premarital esa es toda su enseñanza no sexo premarital y y y y y aprender a soltar obstáculos de la vida men aprender a dejar tus miedos y está bien pero creo que la caracterizan más para que precisamente sea como de ay me la quiero coger y así men no me gusta tanto no me disgusta no me gusta simplemente pues está bien men y a algunos les puede gustar más porque es literalmente ugu se sonroja ugu men legítimamente asterisco le ojea el bulto asterisco men así que eso men o sea su lección es bonita con todo lo apestoso digo mi bella no si está bien porque eso ya es eso ya es apreciación propiamente si a uno le gusta o no men porque así es es lindamente una actitud bonita pero como tal como personaje no me dice mucho men la verdad no vale mucho como personaje men tiene una enseñanza bonita y tal pero está está bien men y ya está está bien men tal cual dice ugu soy la nueva del grupo asterisco asterisco tía fluidos asterisco perdón soy muy tímida ugu asterisco se tropieza con sus fluidos se rompe la nuca asterisco uno asterisco se muere asterisco no me cae mal no me cae bien simplemente está ahí está bien no me despenda los pelos de los pelos y nada men pero eso causa la dejo simplemente en está bien oh causa la tocadora de chicos profesional men causita ole hijos de puta agria uff hermano definitivamente la dejo en turbogot porque porque todo social link es una pendejada es bien estúpido pero sobre todo es bien chistosón men todo su todo su pinche social link es bien chistoso men es bien 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 chistoso men al chile me río mucho con tus ocurrencias maya eres una naca y estúpida es bien chistoso pero sobre todo lo que me gusta men es como afecta en su vida compadre y es algo muy bonito sobre todo men legítimamente esta dice mucho de nuestra sociedad puedo tener un joy en el chat o sea me sorprende mucho sobre todo para el tiempo en que se escribió el social link de maya men como todavía se mantiene a nuestro día men como como todavía se mantiene nuestro día compadre de que muchos vamos a grupos de facebook a grupos de twitter a discord men para tirar pestes para poder disociar un rato compadre sí men por eso es lo que me sorprende tanto men porque más allá de que sea un social link chistoso men es más de que se sigue sosteniendo a día de hoy men y se sigue sosteniendo con más fuerza que nunca compadre porque todos en algún momento fuimos maya compadre ponen que la parte de tocar chicos no pero 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 si en eso compadre tratar de disociar en internet para poder olvidarnos de la realidad mano y eso es lo bonito de su mensaje men de aprender a afrontar la realidad hermano y de que simplemente tus hobbies sean tus hobbies men y que no se vuelva toda tu vida entera men eso es muy bonito men eso es muy bonito compadre maya aprendió algo con un juego y lo aplicó en la vida real ella es el personas men recuerden causas ella fue el personas original men su pinche desenlace la wea más funny que haya visto en mi vida men lo gracioso es que maya está tan bien escrito sugera que jugadores que no vivieron en esa época le encuentran molesto exacto men también escroto que es de ah esto la vibra del 2000 que hace ahí men uff tanto para el inglés como para el español es como de salud 3 que ah que bonito men que bonito compadre efectivamente maya maya de edad siempre lo mejor compadre también el detalle de que ella esté tan hasta la madre de su trabajo que escribe así siendo maestra de idioma XD bueno también te van cuenta men de que más bien es por el asunto de que está tan en línea men eso es lo que te decía de si alguien estaba muy en línea o no compadre en esa época los que usaban computadora o lo usaban escribiendo completamente autista men como la maya o siendo completamente formales compadre y solo los que escribían completamente autista sabías que era porque llevaban varios ratos en internet men tenías que tenías que ser nivel 10 en momos tenías que ser nivel 10 en momos para escribir así de autista men porque eso no se hace simplemente como ahorita yo que sé escribes XD y tal consciente este así por por cuenta propia o escribes de vez en cuando con más ortografía o así men no activamente men usas el esfuerzo cerebral usas el esfuerzo cerebral para escribir lo más culero inentendible que se pudiera men así que eso causa para que veas absolutamente esa cabrona estoy seguro de que más de una vez fue a 4chan men estoy seguro de que esa cabrona esa cabrona debe haber posteado el tutorial de cristales bien hecho causa ya me puse triste men causa definitivamente coloso men el hijo de su puta madre aguanto todo men lo aguanto todo men lo aguanto como un titan men lo aguanto como los grandes hombre dios mío las peores batallas eran de sus guerreros más blancos men el pobre bastardo estuvo a punto de hacer un sabático en la mansión de su papá men dios dios men más fuerte para al final cagarle a un grande exacto compadre bro bro el universo le mandó dos viejitos muriéndose men uno 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 no puede con esto men uno no puede con esto el pinche pinche diosito cuantos mas hombre pinche kenji coloso titan compadre pero solamente para que no me para que no me vean feo porque me van a decir ay tu favoritismo ay tu pinche favoritismo men lo voy a poner lo voy a poner lo que paso ese vato no se lo deseo a nadie aquí nadie nos parte el corazón pero este cabrón contigo no puedo men al chile contigo no puedo compadre neta me pongo a llorar cuando me acuerdo de ese cabrón cuando me acuerdo como casi tomo un autobús para poder tomarse un sabático en la mansión de su papá men fue un momento poderoso men ni siquiera ni siquiera Avengers Anilation podrá sobrepasar ese hito del cine compadre no saben saben que saben que chingue su madre claro que no men claro que si chingue su madre compadre chingue 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 su madre ya causa ya ya men ya para que no haya favoritismo la brieta men la brieta es simplemente para mi como te quiero mucho la verdad nada simplemente como lo voy a dejar como está bien compadre lo voy a dejar como está bien porque me gusta mucho su arco me gusta mucho su arco su resolución y todo eso pero no es algo que me haya impactado tanto men o sea siento que no sé men no sé no me parece tan interesante su personaje compadre me gusta su resolución y todo eso men de que encontró algo que realmente la apasiona y todo eso pero no es algo que me haya resonado tanto men así que eso men no es eso compadre de ella se agarra un poco de cariño por el pensamiento de mames quejer con mi vida exacto men o sea está bonita su resolución pero como tal su personaje simplemente asterisco se sonroja asterisco de oye pepe oye pepe no te gustaría tener hijos no sé men es que la verdad los oceanings femeninos de aquí men la mayoría son tan eh son eh pero supongo que la prieta tal vez men no sé es que ahí realmente es ahí para que vean eso es para gustos colores compadre literalmente el problema aquí es que se enfocaron más que nada en crear waifus como dicen los chas como me caga decir esa palabra men como cáusame ay me está me está subiendo a la mugre men más que nada escribiendo personajes para que dijeras puta que rico men y no personajes para que dijeras tanto como ay verga porque para eso realmente esta es casi que el mismo personaje que este pero este mucho mejor hecho men pero eso men o sea no me gusta la ejecución de sus personajes más que nada por eso porque están demasiado concentrados en crear una mona que te quieras coger antes que crear un personaje men y eso es lo que no me gusta compadre así que eso compadre y pues eso pero su resolución es linda está bien y para mi ya está la maico men en coloso compadre en coloso a la niña compadre porque porque legítimamente escribieron a una niña men no escribieron un adultito con patas no escribieron un adolescente chiquito men no escribieron legítimamente a una niña men y escribieron lo que es más bonito escribieron un tema tan sensible y tan delicado como es el divorcio men desde la perspectiva de una niña y lo hicieron puta de maravilla men pinche panecito de dios la quiero un chingo men porque o sea legítimamente la escribieron como una niña men como reaccionar a un niño men sin entender viendo la cosa de forma tan simplista maico y la niña del fierro y jungla ser como le gustamos al frog pero eso causita o sea es eso men de como está tratado tan bonito todo el tema desde su perspectiva men como se explica es lo que me gusta lo que me molesta también muchas veces por ejemplo este de muchos personajes niños de anime y de esas cosas men no son niños son adultos chiquitos o son adolescentes enanos men pero niños no son ella si está escrita como una niña con manelismos de niña men con actitud de niña men incluso incluso los que dicen tocador de chicos o algo así men bro o sea se siente tan es simplemente un gesto todo todo inocente y todo bonito me quiero casar contigo es como de ay pinche niña men el niño más adulto el que exacto men el que no está escrito como un niño compadre o sea tiene sentido pero también exacto compadre es más comprensible pero de todas formas como de no men al chile no compadre o incluso siendo un niño tratando de ser adulto no me lo creo no me lo creo como un niño compadre pero eso compadre tiene una bonita enseñanza pero más que nada te quedas por el personaje que es ella men porque él enseñanza de que bueno ni modo las cosas cambian y a veces uno no tiene control de ello pero ni modo ni modo men a veces uno simplemente tiene que aceptar el cambio y ya está ya escribí a una niña feliz ahora mira a nanaco hora de hacer a un niño triste chale pero eso causa grande grande el panecito de dios compadre grande el panecito de dios que ahora está viviendo en cuernabaca men ándale el faros este cabrón que puedo decir men es nada más un recurso de listo es más porque pusieron todos estos men si los que me importan realmente son los social links y esas cosas men bueno no importa el faros es un recurso argumental ese cabrón men o sea es un recurso argumental compadre me pela la riata no me importa men es una papa ah pues si es una papa men o sea es un recurso argumental compadre no puedo ni siquiera calificarlo como otra cosa compadre es un recurso argumental y ya está ni siquiera sirve para avanzar la trama es simplemente para comunicarse con el jugador men me gusta más como es su relación en la película pero al menos aquí sigue siendo pues eso una papa que te da que te dice oye te vas a morir cabrón y así men en la película se siente un impacto real porque está ligado a un personaje real men eso creo que es algo que no me gusta de persona men el hecho de que se traten de poner la fantasía de que wey es que eres tú men obviamente este cabrón no eres tú y nunca vas a ser tú men me gustaría que tuvieran personajes bien establecidos en persona pero pero pues eso no va a pasar porque pues eso es lo que vende para los otacos men así que eso pero eso causita es una papa y ya está men el bebé pinche bebé men lo quiero un chingo compadre lo quiero el único causa imagina que que tan grande tienes que ser tu personaje como para que me olvide que es francés hombre como para que lo respete aun sabiendo que es francés hombre el hecho de que sea un turbotaco pendejo men de que tal cual le digas de hasta la vista y sobre todo como le llegue el asunto de como llega la muerte a su historia compadre eso es muy bonito y la última parte men tengo la teoría de que los social links los escribieron bueyes diferentes y los juntaron como proyecto escolar ah si obviamente men obviamente así tienen que trabajar todos porque no mames imagínense si todo el equipo tuviera que hacerlo un social link por un social link men no se los tienen que dividir men así que eso exacto eso solo estimula más la fantasía de autoinserción y cualquier lección que te deje el juego no te entre bien porque jajaja yo soy el prota jalea exacto compadre por eso me gustan mucho más las adaptaciones del personas men en lo que se refiere a historia que como tal el juego compadre porque son personajes demasiado establecidos como para que me pueda autoinsertar en ello men yo no tengo papas muertos men yo no estuve en un accidente de carro compadre o sea tienen cosas demasiado específicas como para que me pueda como para que me pueda relacionar con ello men así que eso causa vamos a ver pero como les decía el bebe un gigantesco men como llega la muerte a su vida definitivamente mueve mucho su personaje me encanta como ha estado todo eso y sobre todo la parte de la resolución final men es lo que verdaderamente hizo que fuera el verdadero francés el único francés que puedo respetar compadre porque es importante toda la gente que está ahí cuando logras tus sueños men cuando logras tus sueños cuando logras tus metas men lo que importa más que tus metas men es la gente que estuvo contigo para ti men y es muy bonito triste pero bonito que el cabrón se quede se quede en Francia men triste obviamente porque se quedó en Francia y feliz porque se quedó en Francia men pero pero eso men bebé coloso bebé titán men para saber que hay gente que lo necesita men que hay gente que lo quiere y que por tanto que lo quiere quería verlo triunfando men quería verlo cumpliendo su sueño a pesar de que no pudiera pero cumpliendo su sueño eso es muy bonito men la verdad que bonito bebé men lo quiere un chingo a bebé men y me pone más triste porque en algún momento va a volver a Ponjalandia va a preguntar donde está el Pepe y ah está un chingo que él decida volver a Japón por sus propios medios es algo con lo que yo puedo relacionar mucho personalmente exacto causa porque eso es lo bonito men de que tiene que apreciar de la gente que todavía está ahí que lo ayudó men su tía ya no estará compadre pero su tío todavía está ahí todos los de su pueblo siguen ahí toda la gente toda la gente que lo conoce de su pueblo sigue ahí men y él ahora va a estar ahí para ellos como ellos estuvieron para él men un grande men pero eso causa el tacos de caca men que buco te un grande el tacos de caca men lo voy a poner en te quiero mucho men porque pues el tacos de caca no tiene mucho que decir de su te quedas más que nada con él por su personaje men porque el vato el vato decidió hablar envasado men decidió hablar envasades compadre pero por tan envasado que quiere ser se le salen sus traumas al pobre vato men de que si soy un culero solo me importa el dinero porque viví en la puta miseria men porque quiero compensar que alguna vez viví en la puta miseria men y por más que el vato te diga de que eso es lo bonito men de que es una evolución súper sutil lo que es su personaje men de que ah no voy a donar no voy a donar la caridad hombre pero como es un pendejo y es un zundere men es como de ah voy a donar la caridad pero para que me agradezcan los niños men cuando en realidad el vato lo que pasa es que ya reflexionó de que no quiere quiere ayudar a gente que estuvo en su posición men que estuvo en su posición men quiere que la gente sufra menos que el mano pero obviamente no va a dejar de hacer su chanchullo con su negocio men por eso infinitamente basado men porque va a apoyar a su propia manera men va a hacer la diferencia a su propia manera men va a apoyar a la gente a su propia manera men así oye que te valga madres yo sé que hice el bien y me vale madres como representa el arcana del diablo a comparación de los otros diablo de la saga a pesar de completar su link sigue siendo avaro mamón etcétera justo como se comportaría el diablo exacto eso es lo bonito men porque sigue siendo el mismo men pero con atismos de que sigue siendo bueno men pero no mame infla demasiado los precios en persona 4 por eso men o sea él sigue viendo su negocio como su negocio compadre pero quiere ayudar a la gente por sus propios medios quiere saber que está haciendo algo bien men te pone la excusa de que no hijo de tu puta madre estoy haciéndolo por mi propio ministerio cuando no es cierto men no es cierto no es cierto causa es simplemente el vato ya al fin reflexiona que no quiere que ese tipo de cosas le pasen a otra persona y como es tan pendejo y tan zundere es de voy a darle a ustedes 5 mil pelucholares solamente para que no sufran lo que yo o sea está haciendo cosas malas de vender todo eso men de ver tus chingaderas pero en ningún momento te está te está mintiendo men le está dando el placebo a la gente y se está aprovechando de eso pero no te está mintiendo no sé si te das cuenta que cuando inicia su social link cuando sale en la tele muestra una cara burlona pero al final de su social link cambia a un rostro serio ese mismo rostro lo mantiene en persona 4 es verdad men eso dice mucho de nuestra sociedad pinche Alex men enorme causa y por eso un enorme taracas compadre es un culero es un gasnápido es un hijo de perra men pero sigue siendo una buena persona y lo hiciste ser una buena persona de su propia forma estúpida pero sigue siendo una buena persona men un grande tanaca mi papá wey mi papá causa en la noche sale no se vayan a dormir tarde men en la noche salen los basados men salió el tanaca salió mi papá men y papá coloso compadre ese cabrón tirando lecciones de vida para lo desgraciado men padre Tatsu o sea le vale madre es que te sientas mal le vale madre ser un culero men pero te suelta las cosas tal y como son men te suelta te suelta te suelta hechos ilógicos tal y como son men y a pesar de todo eso es bonito porque lo hace reflexionar el Pepe men de que pues está bien puede que sea una ching una culerada la vida puede que son que todos son unos pendejos puede que que todos se utilicen para cualquier cosa pero yo quiero tener gente en mi vida yo quiero yo no me gusta estar solo estar solo está de la verga quiero volver a tener esa gente en mi vida quiero quiero arreglar quiero arreglar las cosas con la gente que lastimé y eso es lo bonito este cabrón está viejito ya está bien chocho men pero nunca está para tratar de arreglar las cosas en tu vida men que bonito pinche padre Tatsu men un grande dejó el alcoholismo men está tratando de hacer las paces con su familia men hacer las paces con Dios men por eso padre Tatsu men un verdadero coloso compadre un verdadero titán Mutatsu es el divorcio en la perspectiva de un adulto así como Michael el divorcio en la perspectiva de un niño wow causa el social link más más real compadre si no conoces un vato todos los arcanos que pasan en la noche son God God y recontra God definitivamente causa hayase men nuestro causa el prieto men lo definitivamente lo pongo como turbo God compadre pinche albertano men es la historia de cualquier cabrón en latinoamérica men es feo porque mucho hay mucho hay mucho que te dicen que no es que puedes cumplir todos tus sueños y la chingada puedes cumplir todo lo que te propongas y si si puedes si puedes aspirar a todas las cosas men el pedo es que cuando uno no tiene varo men pues se le reducen un chingo las posibilidades de cualquier cosa men eso es lo feo men de todo el personaje de Hayase men de todo el albertano men el de verdad tiene tanto potencia para hacer las cosas pero ni modo men el varo no da y eso es también lo bonito de su personaje compadre a pesar de que las circunstancias no te den a pesar de que las cosas no salan como tú lo quieres men a pesar de que tu vida de vuelcos y lo que sea uno puede volver a retomar uno no debe abandonar lo que le gusta uno debe abandonar lo que ama el vato que hace al final de social link me voy a trabajar que hacen al final men pues en mi trabajo estoy haciendo un equipo de atletismo porque ese cabrón ama lo que hace le apasiona el atletismo le encanta y puede que ya no lo haga de la misma forma con el mismo equipo con la misma dedicación que lo hace pero no lo está abandonando men y eso es muy bonito la verdad men es muy bonito todo eso compadre puede que las cosas que te gusten las cosas tus sueños tus aspiraciones no vayan a ser tal y como tú las visiones men pero eso no te debe detener man tenemos que hacer uno especial men uno especial uno especial para aquí men tenemos que hacer uno especial para aquí men para coño men el social link más incomprendido de todos compadre coño es uno de los mejores social links men y tampoco yo supe verlo men y entiendo perfectamente porque a mucha gente le molesta men porque es un culero porque está ensimismado en sí mismo compadre porque ha estafado gente pero esto ese cabrón es por un complejo de inferioridad demasiado puerco men un trauma y un complejo de inferioridad super puerco men coño es porque no terminaron su social links no sé normal men normal compadre normal que este toque aquí lo que puedo decir a diferencia de yo que sé este el odaguiri men este cabrón desde el principio y no lo supe ver te da indicios de que si hay algo diferente men démosle los terciarios al resto del equipo no creo que hagan social links más interesantes que el cast principal proceden a presenciar los mejores personajes de la franquicia efectivamente men causa es que pinche coño men el vato está súper traumado men de desearle la muerte a su hermano men está súper traumado de que todo el mundo lo odie porque no es su hermano men de estar a la sombra de alguien que fue siempre mejor que él men y de que esa persona no nunca le hizo ningún mal men siempre lo amó y siempre lo quiso men y por eso causa una de las cosas más bonitas del pinche social link de coño men es como al final dice de que ah no me había dado cuenta de lo rico que está este ramen men o sea el vato se vence sinismado de que si estoy voy a estar gordo estoy gordo pero que te valga más porque soy soy el rey gourmet men hasta que eventualmente pues aprendió a apreciar lo que hace men apreciar realmente lo que hace men a detenerse y ver que él tiene cualidades tiene sus propias cualidades tal vez medio extrañas tal vez sea medio pendejos lo que sea men pero tiene sus propias cualidades es su propia persona men es su propio individuo y no tiene por qué compararse con otras personas men obviamente hizo mal con eso del con eso del culto y es lo que se me hace más feo de todo su pinche social link men de que no lo hizo de mala fe el vato de verdad creía en el culto men el vato de verdad estaba tan desencantado con la vida que se quería que decía me voy a matar y voy a reencarnar como como una mejor versión de mi men voy a reencarnar como como alguien bueno voy a reencarnar como alguien como mi hermano men obviamente pues mucha gente le cae mal porque pues si cae mal obviamente de todas las cosas que hace men cuando no ves en todo los pequeños guiños de todo el odio que se tiene men de todo el arrepentimiento que se tiene es como de está feo men está bastante feo y por eso es tan bonita su conclusión compadre me gusta mucho su conclusión al fin aceptó que es una persona individual men que es su propio individuo que no tiene por qué seguir comparándose con la gente men lo quiere un chingo men y legítimamente nuestro hermanito we nuestro hermanito we nuestro hermanito we caucitas 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 Mi vieja, güey, mi esposa, mi hembra, mi vieja, güey, sea, sea. Mi vieja, mi hembra, está ovulando, hombre, llámese su ciclo menstrual, compadre, llámese su ciclo. Es que mi vieja, hombre, llámese su ciclo, compadre, deseo que se pusiera pendejadas en la cara, que se pusiera la cola en la oreja de Gatú, que se pusiera la cola en la lentecito, mi vieja, güey. Es que mi esposa, compadre, es por la que también desarrolla el personaje, y todo el desarrollo que tiene, y toda la significancia que tiene para el juego en general. Pero es que aparte es bien autista. Bien autista. Mi vieja, güey, mi vieja, y legítimamente, estoy seguro, mano, de que Nix no fue lo que nos mató, hermano. Lo que mató a Pepe fue una... se murió desde que se lo mató a Centone, hombre. Le echó un medidola con la cuca, hombre. Desde ahí perdió la fuerza vital, compadre. Lo en Ix solo acabó de arrematarlo, compadre. Así que eso, hermano... Mi vieja... Mi vieja... Mi hembra, güey. Mi, 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 mi hembra, güey. Mi hembra, causa. Mi, mi hembra, men. Hoy. Wait, noche. Hola, causa. Noche. Che, che, noche. Definitiva... Definitivamente, causa, 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 causa. Definitivamente... ¿Cómo no la pongo, men? Mi... Te otorgó la calle, universo, papá. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Pepe, vamos! Un grande, un grande, un grande, mi vieja, güey. Pasan los años. Pasan... Pasan los años. Somos diferentes personas. Hace dos años. Hace tres que yo lo jugué por mi cuenta. Hace dos que se los transmití. Hace una semana que... 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 Yo lo puse, men. Seremos personas diferentes y todo lo que sea, compadre. Todos estos... Todas estas... Todos los social links de acá, men. Todos, absolutamente todos los personajes de acá, men. Resonan en algún momento o otro de nuestra vida, compadre. Pero aquí nadie siempre va a resonar. Toda la vida, men. No importa cuántos años pasen. No importa todo lo que pasemos, compadre. Aquí nadie siempre al final resona con nosotros, men. Con todo el mundo, compadre. Puede que ni siquiera hayan visto los... Los streams completos ni nada de eso. Puede que no sepan de nada, men. Incluso puede que lleguen a mitad del social link y lo que sea, men. Pero esa madre sigue pegando universalmente puerco, men. ¿Por qué? Porque tal cual... Akinari es... La cúspide total. No solo de lo que Persona 3 es como juego, men. Sino de todo lo que significa Persona como franquicia, men. Es la cúspide de todo lo que puede llegar Persona como historia, men. De cómo puede tratar temas sociales. Temas de la vida y la muerte, men. Y cómo lo trata de forma tan bonita. Y de nuevo, como les dije. Como lo repetí en su momento, men. Pero... Por lo que odio tanto... La resurrección de Chidori, men. Porque tenemos un personaje que hace tan bonito todo el asunto del duelo, men. Tan precioso, de verdad. Todo el asunto del duelo. Todo el asunto de la vida y la muerte. Todo el asunto de buscarle significado a la vida. Lo hace de verdad tan bonito, men. Como para que vengan y me digan de que... Ah, no. Es que solamente... Le hacía falta... Le hacía falta amar a alguien para eso, men. Y por eso es tan bonito, men. Es bonito que se haya... Que es un social link. Que desde el principio sabes de qué va. Y el juego no te da esperanzas de que las cosas van a cambiar. Ni de que nada vaya a cambiar, men. Persona 3 está muy bonito. Es el único que siento yo mantiene una temática en general. En este caso, la muerte. No me pasa esto con el P4 o el P5. No, con el P4 sí hay una... Sí hay algo así, men. Sí hay algo así. Sí hay una temática general. En el P5 sí está muy desperdigado todo el asunto, para que vean. Pero eso. A pesar de todo, tiene razón. Todos los social link en sí tratan mucho sobre la vida. Sobre la muerte. Sobre el significado que le damos a la vida. Sobre lo que significa para nosotros las otras personas. Y todo esto es la cúspide. Con Akinari. Cómo impacta en la vida de las demás personas. Cómo las personas impactan en su vida. Y es bonito. Lo que decía. Que desde el principio sabes a qué va. De que sí. Me estoy muriendo. Y el juego en ningún momento te da el atisbo de que eso vaya a cambiar. No te da el atisbo de que ya me estoy recuperando. O ya estoy sintiéndome mejor. O la chingada. O de que no, siento que sí voy a poder salir adelante. No. Tajantemente es de este cabrón se va a morir. No puedes evitarlo. No puedes hacer nada por él. Nadie puede hacer nada por eso cuando alguien se va a morir. ¿Qué puedes hacer con él? Estar a su lado. Estar con él. Disfrutarlo el poco tiempo que tienes. Disfrutarlo por los 10 domingos que lo vas a tener. Y por eso. Y también aparte. Lo que es el post social link. Hablando con su mamá. Esa madre sigue. Uff. Como les dije. Pasarán los años, men. Pasarán los años, men. Y todo lo que sea. Y resuena con todo el mundo el lakinari, men. Pero el post social link de su mamá, men. Esa madre sigue pegando puerco, men. Nada más con recordarla uno le pega puerco, men. Nada más con recordarlo uno le pega puerco. De verdad le pega puerco, men. Porque lo que dice. O sea, todo lo que son los social link de acá, men. La mayoría son para reflexiones respecto al personaje. Respecto a la situación del personaje, men. Y akinari aplica en general para todo el mundo, men. No solamente para él, sino para todo el mundo. Todos nos vamos a morir, men. Y eso está bien. ¿Qué significa la vida para ti y para mí? Sepa. Pero no hay que agobiarse por eso. Uno simplemente debe vivir su vida. Y el significado eventualmente vendrá para uno. O puede que nunca venga. Pero el significado lo dirán las demás personas también. Pero eso causa. Por eso nuestro solecito se queda así hasta arriba. Por eso todas estas cosas son tan importantes para mí y toda la persona. De todas estas cosas... Neta, tantos temas que se sacan aquí, men. Lazy Barra Baja Crocanao dice... Yo siempre me pregunté algo del solecito. ¿Quién verga publica su historia y es bajo el nombre correcto? Porque me creo que el prota haya dejado un último voluntad o que Mitsuru lo publicó por su cuenta. Muy seguramente, yo mi canon es que probablemente hayan encontrado su cuaderno. Y ahí ella ha escrito algo como de... Por favor, dénselo a la mamá de Akinari o algo así. Y de ahí... Pues hay muchas formas en las que pudo publicar su libro. Eso es también lo bonito, men. Eso es una cosa muy bonita. Lo que me gusta mucho también de Akinari, men. Eso ya tiene que ver con... Después de todo lo que pasa en Persona 3. Sino que en Persona 4... Ya publicaron su libro, men. Ya publicaron su libro. Ya es un éxito de venta. Ya es un clásico para los niños, men. O sea que todo lo que... Todo lo que fue la vida de Akinari. Lo poquito que pudo ser de la vida de Akinari. Todos lo estarán viendo. Un pedacito de él se quedó con la gente. Sea por un trabajo de arte chiquito. Sea por una historia pequeña. Pero ahora todo el mundo... Tiene un pedazo de él. Tiene un pedazo de él por la ficción que creó. Por el trabajo que creó. Por el arte que creó. Porque las cosas que creamos... Se llevan un pedazo de nosotros. Como les dije... Puede saber mucho de una persona... Con las cosas que le gustan. Con las cosas que crea. Porque... Somos un... Somos pendejos changos, men. No sabemos que podemos... Que piensa el otro, men. Y a través de esas cosas... Pues podemos saber aunque sea... Un poquito de... De otras personas. Y tal vez... Ya nadie vaya a llegar a conocer al Akinari. Pero por lo menos en su mundo... Su alma todavía sigue entre ellos. Todavía sigue ahí. Así como... Pues el juego todavía... Los mensajes que resuenan... Siguen con nosotros. Todos estos personajes... Significan algo para nosotros. Todo el stream significa algo para ustedes. Todos los momos y pendejadas que hacen... Significan algo para mimen. Así que eso causa. Como había dicho... Y qué bonito detalle que puso el juego ahí, men. De que vaya... Este... Vaya, jugué mucho este jueguito este año. Y logré aplicar esto a mi vida. Y eso, men. De la ficción uno tiene que... Sacar... Algo para sí. Algo para sí, men. Aunque sea alguna diversión. Conectar con alguien. Hacer cualquier tipo de esas cosas. Sacarte algo de provecho de... Todo lo que hagas en general. Eso es muy bonito, men. Eso es de verdad... Muy bonito. Y por lo que... Y por lo que... Voy a seguir yo mamando con persona... Con Shinigami Tensei 4... Con las cosas que a mí me gustan, hombre. Porque es importante para mí. Tal vez a molesto... Tal vez a tonto... Tal vez a lo que sea. Pero es importante para mí. Así que eso, causitas. Por eso... Ahí se queda, men. Tal vez diferamos en algunas cosas. Tal vez... No estemos de acuerdo en otras, men. Pero definitivamente... Eso es lo bueno, men. Hay opiniones entre cada uno de nosotros... Sobre estas cosas, bro. Y qué bonito que por... Algo tan chiquito como un Strom... Nos podamos reunar... Y poder... Bromear... Y decir todas estas cosas. Poder andar diciendo... De... Jaja, me gusta más este vato. No, me gusta más este vato. De que... Ah, esto significa esto para mí, men. De no, este me recuerda a tal, men. Eso es muy bonito, men. Persona 3 viene. Persona 3 va, compadre. Pero lo que nos queda... Pero lo que nos queda de eso... Se queda con nosotros para siempre, men. Con cualquier cosa que hagamos. O eso es lo que debería de ser... En general.